Hola de nuevo mis queridos amigos aquí estamos ya de regreso nuevamente con un tutorial más de electrónica Núñez aquí pues te estoy presentando otro tutorial más acerca de las averías en los televisores de la marca LG ok, este televisor señores está representando una avería de cortocircuito ok, cuando lo conecto a la red eléctrica únicamente puedo observar los destellos en lo que es el LED del stand-by acá como puedes apreciar ahí tenemos el LED del stand-by inestable ok, ahí como puedes observar ahí se mantiene si tratamos de activar la tecla Power On pues no tenemos ningún cambio porque acá definitivamente nos está detectando un cortocircuito muy bien esta avería señores puede ser causada por la fuente de poder puede ser por alguna ausencia de voltaje o bien también puede ser por averías en la tarjeta MINE entonces el trabajo que vamos a realizar acá será encontrar definitivamente en cuáles de las dos tarjetas está la falla y proceder a trabajarle para resolver la avería ok, si te interesa este tutorial quédate hasta el final del video puedes calificarlo dándole un like compartiéndolo con tus amigos en las redes sociales y así pues me estarías ayudando a que mi canal pueda crecer muchísimo más ok, también te invito a que des una vuelta por mi canal de YouTube y puedas apreciar el paquete de tutoriales que hemos subido acerca de cómo reparar televisores de la marca LG de los televisores LCD, LED y plasma de igual manera muchos tutoriales más de diferentes marcas que tenemos ahí para que tú puedas apreciarlos y puedas adquirir un nivel más de conocimiento de cómo trabajarle a los televisores de la nueva generación este televisor señores es el modelo 22LD310 ok, ese es el modelo vamos a proceder a desarmarlo y luego continuamos con el tutorial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! muy bien, acá como pueden observar acá tenemos la fuente de poder y acá tenemos la tarjeta MINE lo primero que nosotros tenemos que hacer para encontrar una avería en un televisor como estos entonces tendremos que descartar principalmente que sea la fuente de poder la que nos está generando la avería para esto como ya he mencionado en tutoriales anteriores todos estos televisores de la nueva generación traen acá señalizado cuáles son los pines correspondientes tanto como los de polaridad tierra chasis y los de voltaje B+. de igual manera los pulsos de señales que sirven para activar lo que es el inverter para que activen las lámparas ok entonces nuestro primer trabajo acá será conectarlo a la red eléctrica y verificar esos voltajes hemos desconectado el conector hacia la pantalla porque no lo necesitamos para el trabajo que vamos a hacer si hemos dejado conectado lo que es el flex que conduce hacia el LED del stand-by porque ese si lo necesitamos ok entonces voy a proceder a conectarlo a la red eléctrica para poder verificar los voltajes que está emitiendo esta fuente de poder muy bien para comprobar esos voltajes vamos a usar un multímetro digital en la escala de corriente directa en la señal DC vamos a usar negativo usando tierra chasis desde este tornillo vamos a tomar lectura principalmente a los dos primeros pines los cuales se están señalizando que son 15 voltios si puedes apreciar no tengo lectura correcta solo recibo 1.3 voltios y reduce a 0.5 voltios los siguientes dos pines encontramos que son negativos el quinto y sexto pin dice que son 5.2 voltios estos tendrían que hacer los voltajes del stand-by y como puedes apreciar nos están marcando una lectura de 2.5 voltios y reduce hasta 1.4 esto es el cortocircuito que nos está detectando acá podemos apreciar de mejor manera con un multímetro análogo usaremos siempre la escala de corriente directa vamos a usarlo en la escala de 10 voltios para que puedas apreciar el efecto vamos a medir siempre los primeros pines y si logras apreciar la aguja del marcador pues ahí vemos como encontramos una fuente pulsativa vamos a reducir el voltaje a 2.5 ok y puedes ver el efecto más claramente vamos a medir el pin de 5 voltios si puedes apreciar ahí tenemos claramente la avería muy bien para descartar que sea la fuente de poder la que nos está causando esta avería entonces vamos a tener que desconectar lo que es el cable que conduce hacia la tarjeta mail acá lo tengo desconectado al estar desconectado este cable pues inmediatamente nuestra fuente tienden a apagarse a desconectarse y únicamente nos van a entregar el voltaje de 5 voltios de stand-by ok entonces existe una manera en la que podemos activar y encender las tarjetas de los televisores LCD LED y plasma ok esa sería una de las estrategias que usaremos acá para poder comprobar los voltajes de esta fuente de poder esto lo haremos si no nos está entregando los voltajes que nos está señalizando acá vamos a usar nuevamente el multímetro digital usaremos siempre tierra chasis desde el tornillo que habíamos mencionado y vamos a tocar principalmente los primeros dos pines si puedes apreciar hoy si nos está entregando 14.8 voltios luego tenemos el voltaje del stand-by el cual pues nos está marcando 5.3 voltios eso significa entonces que nuestra fuente de poder está trabajando correctamente si esta fuente no hubiera entregado la señal de 15 voltios entonces nos hubiéramos visto en la necesidad de activarla manualmente y la manera de activar las fuentes manualmente la manera de encenderlas lo he enseñado en tutoriales anteriores los cuales pues si te interesan también abajo en la descripción del video te voy a dejar los links para que puedas apreciarlo ok muy bien acá ya hemos descartado que sea la fuente de poder la que nos está causando la avería y hemos determinado que la falla se encuentra en la tarjeta may vamos a proceder a extraerla y revisar algunos componentes principales muy bien señores pero eso lo vamos a realizar en el siguiente tutorial ok te invito a que te suscribas si no lo has hecho que le den like y compartas mis videos muy bien señores nos vemos hasta el siguiente tutorial